Esta noche se llama y se titula Los Jiredas en el Cielo, nada más y nada menos, al grupazo, el grupazo Sueño D. Vamos a bailar bonito jóvenes, bien y bien cantar, la tienda famosa Sharo Records, en Chinatla. Vamos a bailar bonito. Esta noche, sangre solidaria, mi compadre Swap, sabroso, es el lobito, su esposa Mari, tremendo de la rumba, chula melodía, échale gorila, bingo, marcos en vivo. Esta noche, para el licenciado de Invención X, Sharo. Cuéntalo, quesabal, un, dos, 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 dos. Y el saludo se va hasta la Unión Americana. Sonido Kudai, bailenlo. Esta noche, sabroso, como dicen, salud por mi carnal, ese pinche Richie, adiós lo tengo en Santa Gloria, lo que se lo dicen, el pofo Chivo, ese pinche Yoshi, puro Astorio. Sonido Kudai, bailenlo. Ay, guay, guay. Sonido Kudai, bailenlo. Esta noche, sonido Kudai, bailenlo. Marcos en vivo. Grábale bonito. Esta noche. Yeah. Queens, vamos. Michael. Sabroso. El Pequeño Bubi. Marcos. Bailalo. En vivo. Vamos a ver, compañeros. Vamos a ver, compañeros. Esta noche. Barquito Suave. Son. Sangre Solidaria TV. Porque esa. Si te ve. Son. Sonido. 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 As publicidades Vicky. Los hijos de esta noche. Esta noche. Intomable de sabón. Es de Bobby Chinateco. Serie Chino. Zombie Morrito. Sonido Zombie. Porque el Zombie. Es otra cosa, mi niño. Y en Puebla, Michael Durán, el pequeño Bailalo, sonido escándalo El príncipe del barrio, hasta con árigo Sonido 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 El creador de la nueva era de la cumbia, Gabo Durán Como dicen, Barrio Solidar TV, Marcos Evivo, Don Nidiano en Nueva York Es Inquieto TV, Víctor TV, ese chivo que ves La Cámara Solidar en Nueva York Y en Puebla, Michael Durán El pequeño Bumbi Sabroso Que chula melodía Échale marquito Organización Imparable Hasta Los Ángeles, California El creador de la Esta no es sonido con él Bumbia, Gabo Durán Sabroso Último cachete joven Último cachete joven A la ciudad de Lisuaña Esa Miquel Esa Alizaba Esa Taine Esa Cotine Consola Ladi Guarina Esa Karen Esa Karen Esa Azul Llegó la Foder Hasta ahí Nada más Amigas y caballeros De esta bonita ocasión Esa Karen Esa Cotine Esa Cotine Esa Cotine Esa Cotine